increíble la noticia que se acaba de dar y es que la auditoría superior de la federación la asf ha logrado poner un juicio de amparo en contra de la absolución que liberó a rosario robles y la absolvió de la estafa maestra o sea que si se logra esto rosario robles podría volver a prisión o sea la auditoría superior de la federación quiere revertir el fallo que logró absolver a rosario robles por el caso de la estafa maestra en donde rosario robles está acusada de robar más de 5 mil millones de pesos de la sedatu y de sede sol dependencias públicas que ella encabezaba esto en el tiempo de enrique peña nieto escuchamos la nota en sí a la demanda presentada por la auditoría superior de la federación respondió el primer tribunal colegiado de apelación en materia penal con una suspensión de la sentencia emitida el 30 de noviembre pasado la cual concedió efectos absolutorios a favor de rosario robles y en su momento el tribunal de alzada emitieron fallos a favor de la exfuncionaria o sea rosario robles no es compartido por todos los especialistas y juzgadores por lo que en su momento lo que llevó a la liberación de rosario robles es que según sus actos en cuestión no constituyen un delito sino faltas sancionables administrativas o sea que los que liberaron a rosario robles justificaron su absolución porque según ella no se dio cuenta que no le competía tales tareas administrativas o sea lo mismo que calderón que según calderón nunca se dio cuenta quién era garcía luna y bueno ahora este juicio de amparo se da porque no todos los juzgadores están de acuerdo con esta absolución de rosario robles por favor no olvides suscribirse y activar las notificaciones para que youtube le avise cuando suba un nuevo vídeo gracias